Nos sentamos en el suelo Venga, nos sentamos, nos sentamos, bien, el juego es sencillo Pierna extendida, pierna extendida, pierna extendida, bien, este es el centro Tenemos que coger y pillar al contrario ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir el objetivo Vosotros, este lado, par Aquel lado, impar Si yo digo par Si yo digo par, ese es el objetivo, significa que los impares van a por los par Si yo digo impares, significa que los paras van a por los impares ¿De acuerdo? Bien ¿Para qué se empieza a bajar la pata de aquí? Bien ¿Cómo? No No Silencio 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 Ahora mismo, ahora mismo solamente voy a decir par o impar Que la pata de aquí, ¿verdad? No Y eso, la compañía de Tania, por favor Por favor No placaje No tiran el de pierna Solo con tocarlo, no hay que dedicarlo Solo con tocarlo, solo con tocarlo, se juega ¿de acuerdo? ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Pan! ¡Preparados! 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 es poner también números. Entonces, vamos a decir números. Si digo un número par, sería lo mismo. Eri, si digo un número par, sería lo mismo que si fuese par e impar si digo un número impar. ¿De acuerdo? Sí, barrio sésamo. Sencillo. Entonces, digo, por ejemplo, dos. Falta el marcador. Y lo que falta, uno. Falta uno. Un marcador. Pero son dos marcadores, uno para cada lado. Coge aquella silla, coge aquella silla, coge aquella silla y pone al otro lado un marcador. Es que tenemos dos marcadores. Muy bien. Igualmente, también podemos decir otro tipo de cosas como cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos. Pero vamos a ir a las cosas fáciles por ahora. Por ahora este caso, tenemos uno que va a ser un gran número de aplicaciones de aplicaciones. Para que la silla sea un gran número de aplicaciones. De la silla es un gran número de aplicaciones. Te lo digo para que la silla sea un gran número de aplicaciones. ¿Te lo digo? Es que no hay que ver con el activo. Bien. Teniendo en cuenta que ya podemos utilizar, esta es la idea de hacer un poco diferentes estímulos, vamos a estar en silencio. Entonces hay que utilizar diferentes estímulos. Igual que decimos par-impar, vamos a poner estímulos en los cuales, por ejemplo, sean diferentes. Como por ejemplo, palmada es como si fuese par y sisilvo es impar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ahora, además, no sé si habéis visto aquellas estafetas que hay. Entonces, vamos a utilizarlas como marcador. ¿Cómo vamos a utilizar esas estafetas como marcador? Bueno, pues esto ha sido como una especie de calentamiento y ahora lo que vamos a hacer es, con todas estas cosas que he dicho, o sea, cuando digo un número, pues tenemos que ver qué número es, si es par-impar, si digo par, si digo impar. O también, si digo un estímulo, como palmada, que sería par, o silbar, que sería impar. Uno de la pareja. Están, por ejemplo, Carlos Espinoza y Alberto Cara, Gutiérrez Cara, cogen y gana Carlos. ¿Qué hacemos? Se mueven para acá, para la derecha. Moveros para acá. Después de haber ganado, él, si gana Carlos, se lo lleva a su sitio y se tiene que poner a la altura de la estafeta. Vamos para acá. ¿Vale? Los pies con los pies a la altura de la estafeta. Así, hacemos como una especie de marcador con vosotros. Si gana uno para allá, si gana otro para acá, etcétera, etcétera. Nos vamos moviendo en función de las diferentes estafetas. Cuando se consigan cinco, o sea, que uno vaya ganando hasta que consiga llevarlo a la línea de fondo, que se me ha olvidado deciros que tenemos que ir corriendo a pillarlo solo hasta la línea de fondo, hasta los cornos naranjas, que es la línea de fondo de baloncesto. Volvemos y nos colocamos cada vez en su sitio. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Vamos ganando, tal, cinco puntos para allá, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Para acá? ¿Para acá, para la almada, para allá? Sí. ¿Eh? Vale, marcadores, o se ve que a mover. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale vale silencio va bien la cosa parece que está medio bueno está ganando más bien los impares está ganando en pares 2 lo estoy haciendo para compensar un poco sí sí vale también vamos a utilizar otro tipo de cálculos matemáticos por ejemplo vamos a contar sílabas y en función raúl de cuántas sílabas tenga pues veremos si es par o si es impar de acuerdo sílabas así empezamos con la palabra esperar un momento si digo por ejemplo pabellón serían tres sílabas impar entendido vale vamos a parar camión por si acaso era distongo dos sílabas bien seguimos seguimos ¡Calabaza! ¡Caña, 5 puntos! ¡Aberta! ¡Vero, 5 puntos a Ataña y volvéis al centro! Vosotras ahora comenzáis de nuevo. Ya tienes acumulados los puntos y comenzáis de nuevo. Bien. Ahora, si os dais cuenta, la historia es que estemos todo el rato haciendo actividad física. En el caso, bueno, y siempre, en estos casos, siempre uno gana y otro pierde. Si por la casualidad dudáis, no he ganado yo, he ganado yo, lo que hacemos es jugar a piedra, papel, tijera. En el caso de que haya empate. ¡Lola! Pero piedra, papel, tijera, solo una vez. El que gane una vez. Pero si empatáis, es la primera, pues hasta que uno gane. Pero es al que gane antes jugando a piedra, papel, tijera. Entonces, el que gana es el que se va corriendo para que lo pille. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer la prueba. Poneros de pie. Venga, poneros de pie. Sí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Bien. Hacemos la prueba. Y entonces, cuando yo diga ya, hacéis lo de pie en la papel, tijera. Espera un momento. ¿Cuando gana? No, cuando gana, el que gana, huye para que lo pille. ¿De acuerdo? Preparado, pierde la papel, tijera, ya. Hay que correr en línea recta, Mencía y Rafa. No, pero vale. Vale. Que ganares de pie. Moveros según marcador, pero que ganares de pie. ¿Está contado? ¿Está contado? Está contado. Moveros según marcador, pero quiero que estéis de pie, porque ahora, igual que antes hemos estado sentados, y lo que quiero es que siempre estemos realizando actividad física, lo que vamos a hacer ahora va a ser incluir algo más, pero tener en cuenta que aquí hay que oír bien los estímulos, entonces vamos a hacer cosas tipo, pues en silencio, o algo de actividad, pues vamos a hacer equilibrio. Vamos a empezar con equilibrio tipo flamenco. Equilibrio tipo flamenco. ¿Ya? Sí, sí, ya. Lola, ya. Julia, pueden subir los pies. Venga. Cinco. Venga. Venga. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora no solamente vale este equilibrio, sino que podemos poner, por ejemplo, equilibrio tipo Superman. Así, mano hacia adelante, tipo Superman. Cinco puntos para ti, Rafa, si has llegado hasta la línea. Si yo digo alguna palabra que no tiene que ver nada con las que hemos estado...